Bueno, y los siguientes invitados son Juan Pablo y María, tienen 6 hijos y están viviendo en Tanzania, ahora están en España, pero bueno, están viviendo misionera, que bueno, pues siguiendo un poco la inspiración de Dios, pues están ahí viviendo súper, pues en un país un poquito diferente a nuestro, entonces, bueno, un aplauso. Buenas tardes, si no me viene, ¿verdad? Tenemos Juan Pablo y María, tenemos 6 hijos, llevamos 7, como familia de Isla de Marusa, en el norte de Tanzania, y ya tenemos al camino de la Cataluña, caminamos en la barra de Valencia, en Salisidoro, ¿qué más? Entonces, de poco, nos gustaría empezar, pues, tratando un poco cómo ha sido esta vocación, y cómo hemos acabado de avanzar, o sea, como dos personas de Valencia, se conocen, se casan y de repente, cuando subían, pues, se trataba de formar una familia cristiana, en el debate de la fecha de su patología, pues, el trabajo de los dos, será un poco la, para lo demás, ya estaba con, pero de repente, que Jesucristo sea la vida de tu vida, y te da un fío, ¿no? Porque, por lo mejor para ti, esa vida que tenés con el suficientemente. Bueno, pues, es verdad que lo que dijo Juanpa, que es un poco eso, cuando nos pasamos, que tuvimos tres hijos, los tres años, que se llevamos un poco tiempo entre ellos, que estábamos aquí en Valencia, pues, muy bien, en realidad. Yo soy fisica, la fruta, Juan Pablo, soy buroquista, teníamos los de trabajo, teníamos ya nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra familia y sus amigos, pero un día, en una convivencia, en la parroquia, pues, yo sentí en el corazón, en una Eucaristía, que el Señor, me hablaba el corazón, ¿no? El Señor, yo sentí que me decía que no, que no me guardaron nada para mí. Y yo no entendí muy bien lo que era, no te guardas nada para ti, pero lo cierto es que me di cuenta de que hay un trincón en el corazón de todos, ¿no? Que por mucho que queremos entregarle toda nuestra vida al Señor, pues, hay un trincón de tu corazón que por miedo, porque todos tenemos miedo a darnos al cien por cien a los demás, porque eso nos quita la vida, y no te dejamos morirnos, ¿no? Y lo que te hace morir, pues, te da miedo. Entonces, por ese miedo, hay un trincón en tu corazón que tú lo crees tú y yo, como de pertenencia, y por eso yo creo que el Señor me habló directamente y me dijo, dame ese trozo de tu corazón y no tengas miedo porque no vas a perderlo, sino que vas a ganar mucho más. Y eso fue un poco lo que yo sentí en esa parísima. En realidad, algún día no tenía nada por eso, no sé por qué lo sentí, pero lo sentí claro. Total, que, pues eso, yo esperé un tiempo porque no fui capaz de decir a Juan Pablo, porque tampoco salía muy bien con la que paradas, y a los pocos meses, pues, elige, entendí que lo que el Señor me estaba pidiendo era ofrecerme a la iglesia, ¿no? En mi caso, o lo que les dio el corazón es la vocación misionera, ¿no? Y teniendo familia, pues, claro, lo que normalmente se ha dicho, si son misioneros o monjas, incluso en nuestra parroquia también hay catetistas y que eran otros misioneros, pero también existe el carisma de familia en misión, ¿no? Y son familias con hijos, pues, que para mí, pues, serán misión. Entonces, cuando entendí que el Señor me estaba llamando a eso, pues, se me dejó falta de meses, el, eh, se quedó totalmente al finado, claro, porque no lo podía entender. Eh, ¿cómo podía ser que, que teniéndolo todo, pues, aún tengas en tu corazón ese anhelo, ¿no? Ese anhelo en tu corazón, ¿no? Luego él lo rezó, estuvimos un tiempo rezándolo juntos y en una convivencia nos ofrecimos a la iglesia, que lo decimos únicamente, pero nos ofrecimos a la iglesia como, como, bueno, esta oración misionera, lo que fuera. Y al fondo es un poco esto, ¿no? Yo lo que he entendido es un poco el evangelio de, de las bodas de Canaán, ¿no? Eh, cuando a la iglesia dice, eh, dice, eh, eh, haced lo que los diga, porque no tienen, tienen agua, ¿no? Pero no tienen vida. Esto era un poco mi vida, ¿no? Eh, yo estaba yendo a la parroquia, no, no sé, no fuera a la parroquia, estaba yendo a la parroquia y estaba con mi comunidad, pero en el fondo sentía como que tenía agua de sopa para vivir, pero me encantaba el vino de la herida en mi vida, que era, pues, eh, que Jesucristo estuviera en mi vida, ¿no? No solamente cuando yo iba a la comunidad, sino en todos los días de mi vida, como una persona rica que es, ¿no? Y, pues nada, nos ofrecimos, a sorteo salimos, eh, una primera vez salimos a sorteo en un sorteo que hace en familias y lugares, o sea, salimos, eh, a sorteo a Suiza, lo que pasa es que nos ofrecimos a ir a un sitio de África porque, pues por lo mismo, ¿no? Porque lo sentimos en el corazón, que no hay muchas familias en África, entonces lo vimos así, lo ofrecimos y nos aceptaron, un equipo de bien y cantaño, y nos mandaron a la canzaña. El Papa nos envió en 2014, fuimos al Vaticano, nos enviaron, eh, porque es la iglesia la que atendía, eh, el Papa que atendía, pero el nombre de toda la iglesia, es la iglesia, y entonces el Papa envió a todas las familias, tenemos un montón de familias, a China, hay muchísimas familias, y en nuestro caso pues a África, y alguna familia nos envió a África. Y nada, pues eso, ¿cómo surge la abogación? Eh, a ver, eh, cuando nos enviaron a, a África, o sea, es una, es una convivencia, es un día que se hace con muchísimas familias, en una ciudad de Italia, que se llama Porto San Giorgio, y es tal y como decía María, o sea, en un cesto ponen los nombres de las familias, y del otro cesto, el destino puede ser China, puede ser donde haya necesidad, ¿no? Eh, nos llamó mucho la atención en ese momento, que había muchísimas familias que estaban vindo a China, con lo que supone, eh, una iglesia perseguida, una iglesia que tiene que vivir a escondidas, y sin embargo, a otras familias que, que, no solamente que, o sea, que se, o sea, que se restaban los mismos voluntarios para ir a China, entonces, eso fue lo que me dice a mí, está ya en la cabeza, porque yo tengo muchísimo miedo, entonces, eso fue lo que nos tiene un Pues esa es la idea, ya lo que queda en su momento. Y esto, pues, fue un cambio grande porque yo fui a mi la idea, hija, de me mande donde me mande y de poder decir, ¿no? Porque ahí nadie está obligado. Si me mandan a ellos a decir, ¿se es el segundo? Dile que no, aquí, si es pura, tengo la mano, vale, y ya está. Y ya repartiendo a la canzana. Bueno, pues ahí es donde yo, pues yo ya tenía revisto y yo tenía un contacto. ¿Vale? Por muchas razones. Entonces, cuando llegas a, digamos, en aquel entonces cuatro hijos, y llegamos ahí hace siete años, en lugar de no saber ni si puedo hablar de mapa, una lengua que no conoces, una... Yo no sé si puedo hablar de mapa. Yo no sabía dónde estaba. ¿Vale? Bueno, aún no hay que hablar de mapa, ¿sabéis? Todavía no lo dicen. Pero, bueno, esto quiere decir que nos fuimos totalmente a la lectura, fiados, fiados de Dios, fiados de que nuestro matrimonio, por ejemplo, había... Y sabíamos que estaba Jesucristo en medio, sabíamos de dónde vivíamos, es decir, ya incluíamos que... No fue un salto al vacío, tampoco. Pero, claro, tú vas también a la lectura, no para hacer nada de ti, de todas las cosas que ha hecho si se decidía. Y... Nosotros hemos acogido una casa abierta, donde, pues, procesadores disponemos de espacio suficiente para acoger a... A gente que viene de paso, de la propia división, etc. Y luego también tenemos un grupo de chavales, que son adictos a varias cosas, por ejemplo, la pornografía, que se ha dicho antes, a la droga, para medicar alcohol, y vamos también a acompañarnos. Siempre hemos... No... No ha surgido... O sea, tenemos ya, pues, eso, que... Coger los doce pasos de los narcóricos anónimos, y las pasan directamente. Pero ha surgido una cosa, como... Mucho más natural, mucho más, de que ellos, sobre todo, que les escuche. Estamos nosotros. Y nos sentís jugados. Nos sentís jugados. Y por fin, una... Es una cultura muy moralista. Y esta es un poco la... La palabra de esa ley. Entonces... A ver, que se lo digo, 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 se lo digo, si se lo digo. Sí, ya. Muy bien. Por lo que estamos hablando. Pues, vivimos en un barrio pobre, donde es una propiedad de Arusa, donde está asfalutada más que el centro de Arusa. Entonces, todo lo que es la propiedad es, sobre todo, con chabonas de madera. De madera y de madera. Entonces, en nuestra calle donde vivimos nosotros, sí que nuestra casa, por ejemplo, es de ladillo. Y las casas de algún vecino, pero todo lo de alrededor es un barrio de barro, ¿no? De saludo de barro. Entonces, es un contraste fuerte, ¿no? Cuando nosotros llegamos allí, nuestros hijos, nuestro hijo mayor, que tenía cinco años, es cierto. Y, digamos que ellos, ahora no tan tanto porque han empezado allí, pero para nosotros fue un impacto grande, ¿no? Porque África es... Es que es... O sea, un sitio muy pobre. Nos impactó mucho la basura en las calles. Muchísima gente en las calles. Todo el mundo vive de lo que gana en el día. Entonces, hay mucha venta ambulante. Muchísima gente en la calle. Y luego en el centro, pues, tráfico y eso. Todo muy caótico, ¿no? Nosotros vivimos así. Pueblo y luego pasa de cada uno. Y eso fue un impacto bastante fuerte. Lo que pasa es que es verdad que, en nuestro caso, yo creo que gracias a Dios, porque yo creo que nuestros hijos están crecidos, ¿no? En un ambiente y con una sensibilidad y con una empatía. No, en momentos, en momentos, en momentos, como todos. No, 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 no. Pero, pero, en general, con un ambiente de... Mucho embariado, ¿no? Porque están creciendo con niños que van a estar en la construcción. Entonces, como dijimos, eran muy distintas de aquí y tal. Entonces, supongo que tú vas a la misión con tu mentalidad nuestra, ¿no? De, de europeo, ¿no? Que va a ser una forma un poco... De querer ir allí a hacer cosas, tal. Porque dan cosas un poco así, ¿no? De hacer que pudo cambiar, pero es que a lo mejor no hay tanto que cambiar. O sea, lo que tienes que hacer es entrar, ¿no? Entrar a mano. Y eso es un poco la misión. O sea, la misión es un poco... La misión es un poco entrar a mano y lo que suba, ¿no? Porque la misión principal es... Lo que nos ofrecen es querer alcanzar. Esa es la misión principal. Y luego, todas las demás, pues... Tener la vida con los curas, invitarlos a comer, estar teniendo con ellos, o estar con este tipo, nuestro grupo de chicos, que tienen adicciones, tal. Todo es un poco la misión del amor, ¿no? Porque la misión principal es el amor. Entonces, la evangelización, ¿por qué es importante? Pues porque allí es un lugar que está muy necesitado de una nueva evangelización, ¿no? Hay una iglesia llena, que en la misa del domingo de las 6 de la mañana hay 500 personas, de la de las 8 hay 500 personas, de la de las 10, no sé cuántas. Pero al final son muchas personas sin fe, ¿no? Personas que, por religiosidad natural, van a misa. El cristianismo lleva poco tiempo allí. Pero digamos que son iglesias llenas de navidad vacías, ¿no? De personas vacías, porque todos tienen vidas paralelas a la iglesia. Luego son muy rivales, son los que a lo mejor van al brujo, acuden a... Entonces, hay una labor de nueva evangelización muy fuerte. Entonces, yo solo quiero decir que lo que me ha encantado de la misión, ¿no? Sin nada que poder ofrecer en los bolsillos. O sea, nosotros llegamos sin dinero con nuestros hijos, sin nada. Se nos asoció allí de una forma muy fuerte, ¿no? Hemos vivido y hemos experimentado las obras en Silicordia. No con nosotros, sino que nos las han hecho a nosotros, ¿no? Los sanzanos. Y eso es algo impresionante, porque llega ahí el blanco y lo primero es... ¿Qué tienes? A ver qué tienes. Pero claro, cuando se va a contar que eres un tech blanco que es uno de nosotros. Y no tenemos dinero y hacemos un montón de cosas. Es como que estos son unos falsos blancos, ¿no? Y no cuadran. Entonces, sí que se vuelvan, ¿no? Viendo en las obras en Silicordia. Y darle un gran ambiente y ayudarnos, ¿no? Y acompañarnos al hospital. Y ayudarnos con el idioma. Enseñarnos. O sea, estas obras en Silicordia es precioso. Poderás experimentar en tu vida. Que alguien ha perdido el tiempo para ayudarte a ti, ¿no? Y eso es lo... Yo pienso que lo precioso en nuestra visión. Que al final vas ahí pensando qué vas a hacer. Pero al final no es eso, ¿no? Es que el Señor realmente te llama en tu vocación. Bueno, por eso yo, a mis hijos, que son pequeños, a un hijo mayor. Pero yo a todos les digo siempre. Estar atentos porque Dios te habla, ¿no? Que Dios está intentando mostrarte la convocación, ¿no? Entonces quieres estar entendiente de esto. Porque te habla en los acontecimientos, ¿no? No tanto en lo que sentimos. Porque yo pienso que esto no va tanto de sentimentalismo, ¿no? De silencio en el corazón. No. O por lo menos por mi parte. Porque yo a veces siento una cosa. Y a lo mejor dentro de un mes siento otra. Y a lo mejor hoy quiero mucho y mañana no sé para qué querer, ¿no? Entonces no va tanto de sentimientos, sino de acontecimientos en tu vida. Y ver cómo el Señor, a través de lo que pasa en tu vida, te va mostrando tu vocación, ¿no? Y eso es precioso. Si te pones en disposición, ¿no? Si te pones en disposición, ¿no? De oración y con las armas que tenemos, ¿no? El católico. De... Te pones en disposición para que el Señor no salga, ¿no? Para estar atentos que les hemos hablado. Entonces yo os digo a mis hijos, en cuanto a la vocación, es que se están atentos porque todos los días, en todos los acontecimientos, el Señor te habla, ¿no? Y esto es lo bonito que nosotros pensábamos ir allí a hacer, pero al final es una reconstrucción del matrimonio porque es verdad que el Señor va adelante y te espera aquí, ¿no? Donde te... Donde suscrita tu corazón, ahí te está esperando adelante. Entonces eso te renueva, ¿no? Puedes abandonarte a eso porque de repente te reconstruye matrimonios, ¿sabes? O sea, estamos preparándonos todos los días del año. Antes, cuando vivíamos en Valencia, casi no nos veíamos y decíamos, Señor, esto es la vida. No veo a mi marido todos los días. Lo voy a ver dos horas al día durante toda mi vida. Lo voy a ver tres horas, cuatro horas, se va a trabajar uno durante el día porque era ese rubro, ¿no? Y el Señor al final te suscita esas preguntas porque te quiere dar a la mano, ¿no? Y... Pues eso. El Señor te quiere hacer regalos de adentro, no nos damos cuenta. Y si estamos jugando, pues vamos por ahí, por donde pensamos que es. Pues sí, el Señor te está esperando. Un poco la misma. Un poco la misma. Un poco la misma. Un poco la misma que yo veo. Pues ese es el Señor que los esperaba ahí. Vale. Pues otra cosa. Era Jesucristo mismo el que los estaba esperando ahí. Bueno, eh... Pues sólo que hablar de San José, de hablar de cómo es su padre a imagen de San José. Y en este contexto de la prisión y todo eso, he impedido que hable de San José. Porque yo no tengo ni idea. No sé. Con lo cual, como me he educado en el camino de la patrulla, he cogido la escritura y he dicho, pues voy a ver que hay que ir a la vida de San José. Y me ha llamado la atención porque ha sido la primera vez que me tenía que acercar a la vida de San José. He cogido el evangelio, que toca el 19. ¿Por qué? ¿Se olvida tu madre? El evangelio dice... Jacob es el ejemplar José, esposo de María, en el cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Porque su madre estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos resultó en que esperaba el hijo con hora del Espíritu. José su esposo, que era justo, y él tenía que difamarla y decidió el poder del privado. Pero apenas había tomado esta resolución sin la canción. El Señor que le dijo, José, hijo de David, es importante el hijo de David, de los homesteados. No temas acoger a María como mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu. Dar a la luz un hijo y le poner con el nombre de Jesús, porque le salvará a su pueblo y a sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel de Jesús, a la hora de ser. Pues este es el Evangelio de diciembre de marzo. Y yo me he dado cuenta de que José, el custodio, se le da la misión de custodiar a María y al hijo de María Jesús. Es el custodio que le ha mandado a ti también. Yo les explicaré el sentido de estas palabras. Yo no soy San José, yo no tengo ni en su mitad ni siquiera que se le parezca. Pero sí que me ha dado cuenta de que María se quedó en el cinta, igual que mi mujer recibió un día estando en la iglesia, recibió la vocación. Y por el Padre del Espíritu Santo, mi mujer se le ha quedado en el cinta, en ese sentido. Yo tenía que contestar a esto. Yo tenía que ver que todo lo que había que hacer, que me mandas tú, pues esta vocación tiene que madurar. Igual que vosotros y yo, como cada cristiano, el día de nuestro agudismo, el día de nuestro Espíritu Santo, que nos ha dejado embarazados, una criatura nueva, que tiene que... a ser un cristiano adulto. Yo no había caído en esto. Pero resulta que San José, digamos que... Yo no sé hablar más de él, más allá de... cuando encuentran a Jesús, a Diabica, que es el templo. Perdido a Diabica, pero... Jesús en ese momento tiene doce años. Corresponde al Padre del Espíritu Santo de los judíos, cuando ya... Y ya cumplió, cumplió esa edad, y ya entra a formar parte, pues, de la comunidad. Digamos que el hijo C ya cumplió su opción de llevar a Jesús, transmitir el la fe, y que sea un cristiano, digamos, o sea, que ya sea un adulto del la fe. ¿Vale? ¿Y cómo se es custodio? ¿Cómo se es custodio? primero, que como José, como don judío, pues, se preocupó de transmitir a Jesús la fe de sus mayores, la tradición judía, de recitarle cada mañana y cada noche el sema de Israel. Escucha Israel, hermanos al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu mente, con todas tus fuerzas. Y esto es lo que lo que ha recibido nuestro Cristo, de su pano. Es decir, para ser custodio, ¿qué quieres hacer? Pues, transmitir la fe a los hijos. Y nosotros, dentro de ese contexto, yo soy una cosa que la economía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, en el sentido de que es lo más importante que pueda hacer en mi vida. Yo como padre, no me puedo, no me analizaré, si me procura mi sistema bienestar económico, no me analizaré como padre, si les procuro comodidad, una carrera, ni siquiera, fíjalo, ni siquiera unos valores, ni siquiera unos valores. Tengo que poder transmitir sus valores, que es lo mejor que yo. Yo creo que me analizaré como padre, si transmito a mis hijos la fe. Y esto, aterrizado en la vida de cada día, significa que yo siempre tenga la palabra de Jesucristo, en la boca delante de mis hijos. Que cada cosa que acontece en mi hogar en sus vidas, me sale desde la perspectiva de Jesucristo. Cuando digo hablar de Jesucristo, me refiero a la palabra de Jesucristo. Me refiero según lo de la iglesia, como los cristianos decimos, o el Señor, con el carácter de Jesucristo, que Dios es armado, muy importante. Y más allá, nosotros, cada monismo, los laudes, como rezaban laudes mis padres conmigo. Y no hay más que seguir la tradición. Los laudes los rezamos en familia. Y la familia se reúne alrededor de una altar, en la mesa del comedor, donde ponemos un mantel, donde yo pongo una cruz, pongo una vela, salgo al jardín, recojo flores frescas, y todo esto luego, pues el Señor, me ha puesto el cinto, y es totalmente para hacer esta acusación, por transmitirlas todo a mis hijos en un contexto de belleza, que no sean flores de plástico, que no sean el cúter, que sea todo bonito. A pesar de eso, obviamente, mis hijos pequeños se estén en mantel y ya flores, gritan, lloran, pan, vienen, pero, yo creo que en un domingo nos vemos al cabo los tres por fuerza no dio. En ese sentido, yo creo que no hay nada más importante en mi vida que transmitiré la fe a mis hijos. Y decía, cuando estaba leyendo el Evangelio, quedaros con hijo de David, porque David es una, lo dice José, hijo de Salomón, que era un rey, bueno, súper sabio, y fue un tiempo estupendo para el pueblo de Israel, el tiempo que era Salomón. David, tenemos solamente en la cabeza que matamos el león como una onda, estupendo. Pero David, David es que también fue un en general, no, hasta que hace cocino, ¿sabes? y lo tenemos alquilito, que muchísimo menos, él dejó embarazada a la mujer de Urias y luego Urias lo puso al frente de sus ejércitos para que se lo pagara y se quedaba con esa mujer. O sea, era un tipo que no era perfecto, era un retorcido y sin embargo tenía un corazón agradable a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de ser fe, es decir, sabe que la veía hecho mal, pero sabe que la había hecho mal y se arrepiente y es una persona que tiene temor de Dios. Por eso es muy importante que José sea hijo de David y que Jesús no, también sea llamado hijo de David y por motivos se realiza pero José por motivos de que David era perfecto en el nombre. Tiene que tener un corazón agradable a Dios por eso es importante que sea hijo de David y así es un poco el punto pues como tiene que ser la paternidad más allá de los valores más allá de procurar la seguridad de todo eso tiene que estar por supuesto pero siempre el eje de la vida de mis hijos tiene que ser la fe el eje de la vida de mis hijos tiene que ser jesucista y cada uno de mis hijos tendrá su historia o sea soy totalmente consciente de que tampoco puedo caer en un paternalismo es decir si un hijo mío deja la iglesia respetarlo José una vez su hijo ya al ser para mismo se le supone ya que es que ha madurado en la fe se le supone que es un adulto en la fe desaparece desaparece obviamente yo estaré ahí para acompañarme para empezar por ese hijo o lo que sea pero sabiendo que no puedo caer en un paternalismo que tengo que respetarlo porque antes que nada es hijo de Dios soy un padre pues que estará en el tiempo que me toque en vivir en la tierra pero su padre de verdad es Dios y como su padre de verdad es Dios pues yo en algún momento me he llegado a un lado y ahí habrá llegado división y ahí me habré realizado yo como padre pues esto es un poco lo que yo quería decir sobre la figura de San José no sé cómo ser padre según la figura de San José nosotros esto lo podemos hacer porque a nosotros nos lo han hecho así en nuestra casa por ejemplo yo soy fisionera deuda y mi carrera y mi estado de la exposición todo lo posible me ha ayudado muchísimo y luego resulta que me he ido a la misión y ya no he trabajado de nuestra deuda trabajé solamente los siete años primeros cuando nos casamos y luego ya me he ido a la misión y me he vuelto a trabajar entonces claro mis padres no podrían decir ahora te vas ahora te vas a ahora te vas a la misión ya no vas a no ejerces claro después de todos los esfuerzos después de pero eso te puedes también te vas a la fe entonces es que eso podría ocurrir podría ocurrir que tus padres te pasan la fe y de repente tú buscas a Jesucristo y de repente Jesucristo te llama a irte a otro lugar lo que ya no puede ser tu profesión por ejemplo es un poco que que la transmisión de la fe es por entre los que tiene un fruto ¿no? al final tiene unos frutos y los frutos yo cuando estamos en la misión yo con la vida María siempre le digo yo sé que está cuidándonos ¿no? siempre tengo esa sensación de o porque lo he experimentado en ocasiones de que está detrás y nos está cuidando ¿no? y yo siempre le digo pues cuida de nuestros hijos porque nosotros estamos aquí por tu hijo ¿no? que esta es la sensación un poco porque pensamos todos los que hemos estado en la misión y eso también tiene unos frutos en ellos cuando están pequeños por poneros un ejemplo cuando con mi último hijo está por ahí que se llama cuando ya luce en África este último hijo lo tuvo en casa en casa con una madrona y porque la anterior Isabel también anduvo en casa con una madrona aquí en África y fue muy bien entonces este pues también le daba en casa con una madrona y en el último momento cuando llevaba veintipico horas de parto y el niño no salía eran las doce de la noche y ya la madrona tenemos que ir al hospital María tenemos que ir al hospital ya un poco ya seriado y yo no quería ir donde voy a ir porque me daban miedo porque nadie creía que la madrona estaría en África a las doce de la noche entonces pues con todo ese miedo yo iba con mucho miedo porque no tenía en ese momento ni pensar del pánico que te entra de decir puedo morir y con muchísimas horas el niño no sé qué le pasa o sea esa es pensamiento de que ve estuviera tan precaria que estás totalmente en manos del señor y te entra el miedo de decir cuidado y el papá estaba tranquilo estaba había estado rezando como yo en todas las horas pero lo que me encantó fue una imagen que tengo que eso no se me va a ir nunca yo yendo por el pasillo de mi casa y yendo hacia la puerta y estaba mi hijo de trece años en un tabuleco pequeñito me emocionó recordarlo porque fue muy bonito para mí estaba debajo del padre de la virgen que tenemos que tenemos el padre de la virgen de la virgenaría con el niño de la virgen en el camino que decimos nosotros y él estaba en silencio ni siquiera se giró para donde yo me iba pero él estaba rezando o sea que él estaba totalmente convencido de que donde tenía que estar era ahí rezando la virgen yo no te decía ¿qué es lo que lleva esto? esto lo ha sido que desde mi casa ha tenido que ver que aunque un acontecimiento de sufrimiento y de descontrol porque estos acontecimientos pasan en la patatina de la familia de repente hay un acontecimiento de no control y cómo reaccionan tus padres ¿no? pues es que desgraciadamente hay padres que tienen que pues a lo mejor que se tienen que meter en la cama y acaban con una depresión porque no sabemos respetar los sufrimientos no estamos preparados para el sufrimiento entonces en esta transmisión de la vida de nuestros hijos por ejemplo ya estamos viendo esos puntos y son muy pequeños pero donde está la confianza en ellos ¿no? o sea la que viene de Dios pero porque es lo que habla de pequeños y es un poco lo que nos pasa a nosotros ¿no? ¿cómo te puede ser la misión? ¿cómo puedes abrirte una vocación ¿no? aquí como como una chica de 18 o 19 años se puede ir a un comentario de causura ¿cómo se puede abrir el corazón de esa forma a Jesucristo ¿no? por convencimiento de que no te abandone ¿no? porque la serie de historia ¿no? y esto es la transmisión de la fe ¿no? por eso es tan importante más que todas las carreras más que fijarme la transmisión es sufrimiento también en nuestro caso está en el áfrica pues en condiciones de mis hijos y un precario o un precario local donde están los profesores lógicamente porque somos en España de 30 años y es una situación para nosotros de mucho sufrimiento y la gente tienes que abandonar ¿no? decir pues señor tú sabes lo que haces el resto de los otros los niños que estaban a todos los niños de aquí entonces pues un poco moviendo o sea matando tu corazón que te dices desde aquí desde aquí esto no vale la pena tampoco no te digo eso como madre ¿no? yo como madre histérica además como neumótica que soy pues mi razón merecía eso ¿no? y al final pues no te espera ni Dios espera y un detalle otro detalle otro detalle y resulta que Dios hace una historia con tus hijos ¿no? a través de esta transmisión de la fe y tú siempre detrás ¿no? un poco haciendo pero un poco observando ¿no? como decimos y pues va haciendo de repente no te vas pasan tres meses lo que ha sido no ha cambiado la situación a veces le sigue pegando pero puedes estar ahí ¿no? pues hablas con unos o los otros oye mirad con el estrés con el tren el estrés con el amor porque tal no está con el tiempo es diferente pero hay cosas que no les hemos podido editar los sufrimientos que están y no los hemos podido editar y los sufrimientos están en la vida o sea al final es que ninguno se busca para desvetarnos a los sufrimientos hay muchos sufrimientos que no están en nuestra madre entonces eso la transmisión de la fe es al final que aprendan desde pequeños los niños a estar abiertos a la voluntad de Dios ¿no? este tema de Dios que dice Juan Pablo de José y de David ¿no? que demora que el Señor tiene antes su madre y entonces creas solo ¿no? ese es el tema y eso es el tema fácil ¿no? ¿nos hago una pregunta? cuando fuisteis a la convivencia y claro salió el 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 con la gente que por padres, hermanos o amigos, a lo mejor no están súper contentos. Muy contentísimos. ¿Con vuestros hijos? ¡Uf, mejor! Es una locura, una locura. Pero el Señor siempre viene. Entonces, para ellos es un golpe duro. Pero yo me acuerdo que cuando nos fuimos aquí a España, estábamos en la habitación, y me llamaba a la gente que me mandaba. Yo no he dicho que tal, no sé qué. Me hicieron así con cierta prudencia para luego soltarte. Bueno, eso es loco. Pero bueno, eso será si podéis. Pero Juan Pablo, que importa que hay que a lo mejor nadie, es cierto. Pero María y yo dejamos laudos todas las mañanas, juntos. Y en ese momento, en esa mañana, hay una lectura que sale de la palabra X, en los laure, de la primera carta de Pedro. No me acordaba de las palabras exactas. Pero si decía, sí, confirma. ¿En verdad? Poniendo más ahí, todo bien. Planificando vuestra vocación. Es decir, o sea, planificando vuestra vocación. A ver, obviamente la doy en botella. Ese día que estábamos a punto de romper con nuestra vocación a lo que nos estaba llamando. En los laure, directamente el Señor tenía una palabra preparada ya para nosotros. Porque nos quería el café. Un punto. Y no había otra. Y si el Señor se empeña, es cierto. Tú puedes abortar. Puedes decir, fuera, no quiero, ¿vale? Me he hecho atrás. Tengo miedo, lo que sea. Pero si el Señor se empeña, el Señor te va a dar la paz para estar aquí. Es decir, tú no te vas a la paz para mí. Tú te vas por su gracia. Y puedes estar ahí por su gracia. Y si te da la gracia, te estarás. Y si tú no quieres que estés en la paz para estar en la paz para mí. Yo no digo mi vocación ni la visión como una tensión constante. Es decir, no sé por qué está bien. Este tiempo está bien. No me han habilitado por hechos concretos. Por ejemplo, eso. Pero eso es como nuestra debilidad. Es decir, ay, ¿es que mis padres no han dicho esto? Es que mi hermano no me no sé qué. Claro. Necesitas que el Señor. Porque tal vez se me ponía de mea. Un tío que... Estás contando a la paz a mí. Pues a lo mejor de... Bueno, pues mira. Lo tengo que estar ahí con el corazón. Pablo. ¿Eh? Y luego el aterrizaje allí por su árbol. ¿Sabes cómo ha sido un tortazo? Hay tortazo. Claro que sí. Una cultura distinta. Pero vamos. No ha sido un salto al vacío. Es imposible. Yo por mí no soy una persona especialmente abierta a otras culturas. Simplemente porque el Señor te da la gracia. Te da la gracia. Sin tener casa, obviamente. Sin tener... Porque además no tenéis ahí. O sea... Os vais sin saber... Nada. Sí. ¿A qué asusta? Sí. Te lo recuerdo. Cuando fuimos allí... Yo... Yo mismo... Estaba bastante acojonado. Entonces dije... Yo podía hacer una... La gente que no sólo podía dar por diez días. También estaba... La gente que no sólo podía dar por diez días. A otra familia de misión. A la cual nosotros íbamos a sustituir. Porque ellos iban a ir a la capital del país. Nosotros íbamos a vivir en su casa. ¿Vale? En mi casa, en nuestro barrio. Pero bueno... Fui allí. En colegios. Intenté buscar trabajo. Pero cuando entré ahí, digo, no. En realidad fue. Si empecé de cero. Empecé de 0,5. Una vida nueva. Pero el Señor tiene poder a personas para hacer esto. Quiero decir que... Insisto. No es un salto al vacío. Aquí tienes un recopio de detrás. El Señor ha sido fiel en esto. En esto. En tu matrimonio. En no sé qué. En cuantos. Y... No... No vas a ir con función. ¿Sabes? El Señor ya te ha dado suficientes garantías. De que... De que... Te va a dar su gracia. De que está por ti. De que te ama. Entonces... No es un costo. Puedes ir a la cabeza aquí. Con su gracia. Y... A pesar de no tener trabajo. A pensar también. ¿Cómo vivimos? Cuando hacemos eso de todo. Pues eso de todo. ¿Sí? Mi mujer ahora estaba haciendo unos manutenes estipendos. El año pasado durante la pandemia. Eh... Hicimos un puerto para niños. Lo imprimimos, lo reprimos. Oye, fenomenal. Ese tipo de cosas. Yo estuve un año trabajando. Un año y medio trabajando en empresas de safaris. Eh... No sé. Como podemos. Luego también. Tengo aquí un... El piso en Antirepo. Ese Antirepo también nos ha llegado a ir aquí. No sé. Como puedes. Como puedes. Pero tantas... Y tantas familias que están haciendo esto en el camino en la economía. Nosotros no somos ninguna excepción. O sea. Yo no partía de una realidad que no conozco. La realidad del camino es que muchísimas familias. De hecho. El autor ayer. Esta mañana está hablando con un padre de una familia que acaba de llegar. De Ucrania. La hace... Esa lo que creía. Que estaba ahí en mi servicio. Tenía que volver con la compañía. O sea. Quiere decir. Que no es una realidad ajena a nosotros. No es que no conozcamos a ninguna familia. Que es que de repente. No hay que olvidar que Jesucristo es un hombre. O sea. Jesucristo es Dios. Pero es hombre. Y como hombre. Siente como hombre. Te ve como un hombre. Te sonríe como un hombre. Y te entiende como un hombre. Porque él también es hombre. ¿Ves? Todo lo que ocurre allí. Él lo tiene previsto. También como un hombre. Porque él lo asistió. Entonces. Eso es. Eso es. Porque. Si vas aquí saliendo que es hombre. Estás preparando el camino para estar allí. Es que puedes estar allí. ¿Sabes? No es que. Dios te manda a ti. Pero bueno. Señor. Yo podré hacerlo. Sí. Porque Jesucristo está allí. Él es hombre. C humano. Es muy feliz. Muy bien. Y tú estás allí además cuando te pasan cosas buenas. Y te encuentran preguntas cuando te pasan cosas brisas. Y cómo puedes. U actor sus chicos y estás madrastrando. Es más fácil. cuando pasa algo tan importante como que una persona puede ofrecer su vida a Cristo como que una monja puede ofrecer, una chica puede ofrecer para entrar en el convento o como un cura, como un solidarista, al final empieza a hacer una de monestaduras y eso no me gusta ¿Veis? No está respuesta a pasar cosas, pero es que como Jesús te va a tener, ¿Te has sentido mejor? ¿De qué puedes? Cuando te vienes un día final, dices, pues sí, te vienes a no, te vienes a las tentaciones y lo has dicho a Jesús también, pues ¿Qué comerás? ¿Y con qué te destinas a mí? ¿Y con qué trabajarás? ¿Y con qué trabajarás? Y esas tentaciones surgen en todas las decisiones, eso es suerte de las decisiones mágicas de todas las decisiones. Pero como San Jesucristo Es un problema Si no se te abandonas 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 La de esta hora De adorar San Jesucristo Bueno, para mí está siendo En sentido de la cuestión de mi vida Es el momento en que Cuando yo no sé para dónde dirá Es el momento en que yo En que Jesucristo dice Trabajo, tendrás que vivir con mí Tendrás que vivir En todos los sentidos En la fe, en mi trabajo, en todo Entonces yo en todo Me quedo con el Señor Jesucristo Yo mientras salía Tengo un icono en mi salón Y a veces, cuando me he estado De alguna costada Me quedo aquí a charlar con Jesucristo Y decirle, oye, que yo me abandono Y pasando los años Yo sigo aquí, no hago daño Y que vas a sentir en mi futuro Estoy aquí Mientras los de mi edad Tendréis que nacer para el centro Pues ya Tener un puesto Que da el trabajo Y... No? Bien No me contestan No existan Y es lo mejor que puedes hacer Y es cierto O sea, nunca he avanzado Me he ido con Más salón de boca Pero así Que vosotros Nosotros nos proposes Que se viene Al día Todo el día Y ya para todo el día Hay que estar Sospecho maravilloso Pero solo todos los tres Al día Siempre con toda la precariedad Que tiene ser cristiano Nosotros Venimos de realidades distintas Es decir, o sea Ella Su familia es así Y su familia es asada Y su familia es de un barrio bien Y su familia es un barrio normal ¿Eh? Entonces Ella es la primera De unos cuatro hermanos Y yo soy el último De cuatro hermanos Tenemos todas las papeletas Para que esté Que esté Matrimonio con la casa De eso Nos hablábamos Muy mal Al principio Nos discutíamos muchísimo Y dices Pero vamos a ver Si estos vecinos De un sitio Que tienen que estar Veinticuatro horas juntos ¿Qué va a pasar? Pues La normalidad Hubiese sido El colapso ¿Eh? Una separación Y divorcio Pues era normal Pero no Es que El señor es De esa crisis Y Que ha hecho Y ha cogido esto A los dos Veinticuatro horas En una situación Que los dos Pues muchas veces Se ven perdidos Y tienen que apoyarse ¿En qué? En Jesucristo Es como funciona Un matrimonio Cristiano Apoyándose En Jesucristo En una letra En una letra Yo de repente No se le ha suavizado El carácter a mi mujer Y yo no lo he dejado De ser un egoísta Pero soy un egoísta Que si se apoya En Jesucristo Puedo ser A la vida Menos Y ella Si se apoya En Jesucristo Puede Hablarme con cariño Y me da lo mismo ¿Eh? ¿Me entiendes? ¿No lo he pedido? ¿Me entiendes? ¿Es así? ¿No lo he pedido? Es que si no No lo he pedido Pero ¿Por qué no? Es así difícil O sea Porque eres tú Y el carácter Que en presencia Estás tú ¿No? Y Pero el señor Te regala cosas ¿No? Y que a veces Te da la gracia Para Porque al final Y lo que hablábamos Y lo que hablamos Y lo que hablamos Y lo que nos dice O sea Bien Esas tradiciones Todo El alcohólico Que no bebe El Pues al mintero Que no mintera ¿No? Y eso es el sistema El al mintero Que no roba El al mintero De la adultea Y esto es Pues si te apoyas En él Pues al final ¿Qué ha hecho la misión? La misión lo que ha hecho Es aunarnos Porque al final Tenemos un Reprimiento Que es Estar en la iglesia Entonces Si todas las tardes Estamos en la iglesia juntos Si tenemos que llevar El grupo de Presidencialistas Que también lo llevamos De El grupo de Desperdimiento Para entrar en el seminario También lo llevamos Lo que nos lleva juntos Las adicciones juntos La comunidad juntos Pues al final Esa comunión Que tiene que ayudar Porque al final Es Si Tú estás todo el día Todos los días Nutriéndote De la palabra Lo que vas a decir Que sea todos los días Y cuando celebras La industria A la palabra Todos los días Y a las comunidades Todos los días Pues al final Eso está aquí De la cuestión ¿No? Eso es lo que tiene No es una magia Ni una Maravilla celestial De no sé qué Es que está Está en la escritura Entonces Si tú lo que vives Es la escritura Pues la escritura De la iglesia No sé que esto Lo que trabajas Ya está Una palabra Hasta la para sanarme Pues al final El evangelio Basta para sanarme Igual que nos ha sanado A vosotros En el matrimonio A mí me gusta mucho Ahora Porque La policía Yo siempre lo pienso Luego una palabra Estará para sanarme Y siempre pienso Como ese matrimonio Que conocí en Tanzania Que el marido Dejó de dejar a su mujer Como ese Como ese Chico que estaba Totalmente De la pornografía Y Que pudo salir de ella ¿No? O sea Al final Nadie le dijo Que dejara De la pornografía Nadie dijo A ese mujer Que dejara A ese marido Que dejara De la pornografía Ni que llevara A sus hijos Ni que hicieran Dar una cosa Solamente Es el evangelio ¿No? El anuncio del evangelio Jesucristo ¿Qué hizo? ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Esto Pues entonces Esto que escuchas Y otras Ya vas a tu vida Y dices Ostras Pues si me puedo hacer esto Yo también tengo un sitio En la iglesia No me tengo que esconder No tengo que llevar Una doble vida No tengo que ser Un juelecito Para estar en la iglesia Y luego tengo que Puedo pegar A mi mujer Por las noches Porque así Es O sea Jesucristo Te llama Así en la iglesia ¿No? Con tus pecados Porque si me tuvieras Que dejar en la puerta Pues estaría hacia el eneste Porque ahí nos podemos sacar la puerta Estamos con todo ¿No? Con todos Con nuestra La bendición de nuestros nombres Y todos nuestros pecados Y ahí nos hemos visto ¿No? Y se encuentra con nosotros Yo tengo una duda ¿Cuánto dura la misión? ¿O cómo cumple el tiempo que estáis? ¿Ahora estáis aquí? ¿No volvéis? ¿O ya os queda? Es que Eso no lo habéis explicado Y te preguntarías si se ha interesado La misión no dura O sea Al final La misión dura Lo que un campo Que no que el supuesto tiene O sea Cuando tú estás allí Porque quieres estar allí Porque es bueno para ti Y para la familia Y para tu vida Pues sigues en la misión Y cuando ya no quieres estar Pues lo resolviendo Te pasa Y eso es Nadie nos ha obligado Nadie nos ha obligado A firmar A pedir un contrato De Tienes que estar En el mismo Cuando tú lo ves Tú lo ves ya Suficientemente adulto Maduro Padre, familia Toda lo que quieras ¿Qué? Y es el distanciamiento suficiente Se le supone Que es el distanciamiento suficiente Como para decir Bueno pues hasta que ya La misión Pero claro O sea Uno no está Poder Disgusto Yo estoy casi convencida De que volveríamos a ver O sea Aquí está Pablo Que ha estado en misión También ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Siete años Siete años En Bélgica Y yo creo que están felices O sea El señor Te lo pone fácil ¿No? Te lo pone fácil Y es que si quieres estar allí Estás feliz allí Y si tienes que volverte Pues vuelves Y estás en paz O sea A veces Yo digo Feliz y no feliz No es la palabra Es el paz Porque al final Puedes estar aquí Y puedes estar En ocasiones triste Pero estás en paz O puedes estar en la misión Y puedes estar en ocasiones triste Porque hay veces Que la misión es Paso y no La soledad No es que con mi madre Ni con mi padre Ni con mis hermanos Los hermanos Efectivamente Es muy difícil Pues igual que vamos En un convento O en un misterio Lo que sea Pues es difícil Porque los afectos Nos acompañan Hasta nuestra muerte Y sobre todo Las mujeres Al fin Estábamos Pero los acompañan Con los amores Entonces es duro Y es duro Salsa sin agua Tres meses sin agua Es duro Sacar agua de un gozo Es duro No poder lavarte las manos Es duro Tener dictados en casa Y que no se pongan a luchar Es duro Que se vaya la luz Es duro No tener luz Que pierden a tus ojos Es duro O sea Hay cosas Que son muy duras En la misión Muy duras En la misión Pero bueno Por la magia Pues las puedes vivir ¿No? A diario Hay días Pero Yo hay un día Que tengo la imagen De mi marido gritando En la parte de la casa De mi casa Ya no podía más Tuvo que salir Y gritar Hijo de todo Y demás Porque estaba ya Que no podíamos No teníamos agua No teníamos luz Bueno No sé qué pasó Además De no tener El conflicto A gritando Y ya Te quieren morir Pero De repente Pues no te mueres ¿No? Ese día No estamos mal No es que Hay los mismos Yuki No vivimos En los mismos Yuki Ese día Estás mal Pero vaya Resulta Que levantas El día siguiente Y el siguiente A dará una gracia nueva Y lo tienes Pero ahora ¿Estáis aquí? No Estamos aquí Porque no hemos venido A la parroquia Porque estamos En la parroquia Y si lo estuvieron No volvemos Yo quería preguntar ¿Cuál es Propiamente El objetivo De la misión? Es decir Vosotros os habéis Comentado Que habéis sido allí Y habéis ayudado A antólicos Habéis ayudado A lindos y demás Pero vosotros Más que nada Porque no conozco Nada de los misioneros Y demás A vosotros Dicen Ir a Tanzania Y hacer esto Y hacer esto O vosotros Llegáis Y tenéis que evangelizar Como queréis Que es lo que Eso es lo que 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 Yo pienso Que es El Tali Casi El Un libro Es lo que es un poco lo que se supone que igualmente una persona cuando se va bautizado dentro de la iglesia pues eso los papás la han ratificado lo importante es que el cristiano bautizado reciba esa formación entonces en ese sentido se hace dentro de las parroquias en la diócesis donde tenía el obispo en la parroquia donde acepte el parroco que hagas esas catequesis tú allí formas una comunidad de 10, 15, 20, 30, 50 personas que estén dispuestas a vivir la fe y ese es un poco el objetivo nosotros somos, ¿qué hacemos con esa catequesis? hacemos formación en ese sentido no como un seminario, no como una clase magistral como un solo maestro de nada pero lo que estamos haciendo pues igual que nosotros tenemos nuestra comunidad de Valencia pues hemos hecho el mismo día que no nos va a hacer ese es el objetivo nuestro cada congregación, grupo o necesidad tiene sus visioneros y su forma de ver sus historias los otros existen pero nosotros no nos han ido a la información o sea, no nos han hecho una preparación para ser visioneros y tú vas con cada uno con un cuadernado selectivo y entonces, pues, ¿qué tienes que hacer en la función? básicamente, ¿qué tienes que hacer en la familia? ¿qué tienes que hacer en la familia? ¿qué tienes que hacer en la familia? ¿qué tienes que hacer en la mano de Dios? te hablan y la verdad o sea, quiero decir, aunque por ejemplo, hay un tabú importante hay un, no sé cómo decirlo hay algo importante en cuanto a la relación entre un africano y un europeo o sea, no es muy difícil para el africano dirigirse al europeo como como de tú a tú, ¿no? por la cultura de allí y por todo, ¿no? por la pobreza, por todo es el hecho de estar en la comunidad y que ellos serían igual de pobre que ellos y con la misma precariedad que ellos y que tengan que ayudar y tal que hace ponerte muy a ese nivel, ¿no? porque eso es precioso porque entonces, de ahí surgen las obras de circunia y, aparte, ellos tienen la libertad para hablarte a ti entonces, a nosotros nuestros hermanos de comunidad que le estás jugando pues, le evitas mucho a tu hijo, ¿no? por ejemplo o a mí, por ejemplo me dicen no le hables así a tu marido todo raro, ¿vale? todo raro porque la mujer no puede hablar de ese marido nosotros no somos iguales por eso no es un tío arriba entonces, la mujer está por debajo del marido entonces, códajos de gente de comunidad a mí no le hables así a tu marido te va a abandonar todo raro tienes seis hijos te va a abandonar ya te acordarás cuando te abandone y yo vale no me va a abandonar dejadme pero es un poco yo digo esto porque son hermanos, ¿no? al final eso es lo bonito que nosotros no reciben una formación y al final estás ahí equivocándote y ahí está el amor de Dios también en ellos, ¿no? hacia ti en la familia y luego ya pues lo que va surgiendo ¿no? si es una realidad de una de un grupo de adicciones papá o María lo podéis llevar estáis dispostas a llevarlos sí, aceptáis sí hay que acompañar a familias hay que aceptar que existen matrimonios queréis hacerlas todo es así todo es un poco lo que quiera el párroco un poco a disposición del párroco ya se dice de iglesia y lo que va surgiendo te lo va pidiendo más bien no se lo puedes hacer porque tienes seis hijos claro ¿quién más? sí yo creo que es que lleva un tiempo bastante creo que no lo habéis nombrado pero tenéis un perfil de Instagram ¿puede ser? sí no lo he nombrado no, no, no pasa nada pero quería agradecerlo porque a mí me ha ayudado un montón porque un día por casualidad me encontré un vídeo que llegabas tú del hospital con una estima seque de hijaera o sea no te he dicho no te he dicho y me dio un montón la atención la alegría con que recibían los niños y como o sea el cariño que se veía que digo pues a ver en un vídeo no es tan fácil transmitir ese cariño que hay en la familia y de verdad que era el impresionante que no te reflejaba no, el vídeo era bonito porque salía abriéndonos precisamente la puerta a nuestro hijo mayor de 13 años o era un niño mayor de 13 años que sabemos cómo están con ese con ese no sé cómo decirlo pero el entusiasmo con el que abrió la puerta para que empezó a llorar porque claro él ni había dejado de estar unos tres retras de un perfil a la que salga pues eso no sabe lo que va a pasar pero no es como hay que con los niños de un tipo o sea que se me ha dado pero es que me podría haber muerto o sea podría haber pasado algo pues lo puede pasar es que lo que pasa todos los días entonces mi hijo me dejó en esa situación y me refirió con un bebé entonces para él era mágico o sea él será como estás señor que fuerte pero el perfil yo no cuento mucho de la misión porque considero que la misión no me pertenece a la misión yo normalmente no soy una misión no soy un portavoces de nada hablo un poco de mi familia en algunos temas sí pero sobre todo lo que me suscita la cara es decir un poco es como la verdad es que ni es un perfil que es verdad que mucha gente y sacar más cosas lo que hace la cara pues sí a veces sacamos pero a veces no es que es todo un poco precario entonces un poco sobre la marcha el perfil está ahí pero vamos es más cuando suscita de la fe de Jesucristo pues se habla y si no tienes más respeto sube más el mal tal como está está perfecto de verdad sí vamos a hablar de mi camisa está bien ¿Vuestros hijos? bueno a ver el mayor a lo mejor sí que han dado más el cambio no sé pero o sea viven con alegría porque yo también salí con el camino y me ha pasado muchas veces de o sea claro familias que vuelven y el hijo el mayor se ha ido ya a ver mayor no pero a veces se ha ido con 14 años vuelve con 21 y entonces luego los padres vuelven a decir tal pues podríamos volver a la mesa y el hijo dice no yo ya me quedo aquí la universidad tengo mis cosas y como o sea sobre todo los padres no pueden o sea les cuesta más entender el pues yo que sé en momentos de sufrimiento que han tenido que vivir en la edición que no han dado ellos ¿me entendéis un poco? sí yo pienso en imágenes de cualquier familia que vivir la paternidad y la maternidad es así es la bomba es la bomba porque al final no te abandonas o no lo estamos no lo sabemos hacer entonces esto pues sí nuestros hijos mayores puede ser que digamos que hemos sufrido otra misión o hemos pero ni más niños que sufren muchísimo y allí ahora han venido en el colegio distinto que tal pues sí o no pero ninguno nos ha dicho por ejemplo a Nacho sí que hicieron una entrevista a un lesbio a un lesbio a un lesbio me llamaron allí cuando estábamos allí y eran directo y nos habíamos viendo que llegara a preguntar lo que nos dijeron no, no sobre la marcha y vaya contestando porque será más espontáneo y mejor no sabíamos y ahí con toda la naturaleza pues qué diferencias ves entre los niños de aquí y allí mi hijo dice no no hay diferencias niños sí es muy así todas las preguntas así y claro no hay diferencias y los juegos también no también jugamos pues jugamos a juegos ¿vale? o sea ellos es mucho la marcha que tenemos nosotros o sea al final esa pasa y lo obvio es Nacho ni que son negros esa era un poco la respuesta que quería y el niño estaba ahí niño no va a ser ah se me quiere hablar unos negros y luego nada pero los niños no tienen nada ah se me quiere a pobreza y sí es un punto que nos va a dar porque claro para ellos es muy nacional entonces mis hijos se han dado cuenta de que los africanos que viven ahí donde nosotros vivimos no sufren porque no puedan comer ni porque vivan en una casa de barrio sufren por lo mismo que sufres tú por lo mismo que sufres tú por tus pecados por tus por tus eh debilidades porque y ellos ya se han dado cuenta de eso se han dado cuenta o sea que la vida siempre sufriste es muy dura y sufres y aquí sufren igual que aquí o sea al final la chica por ejemplo que cuida los niños cuando nos vamos a la parancia por la tarde es mamá es amiga nuestra y mamá un día me dijo María es que vosotros blancos me decía tenéis esa mentalidad de todos poderosos y de que pensáis que si nosotros nos queremos que hayan vivir como vosotros en vuestras casas y que tú crees que yo quería vivir como vosotros ocho horas en un despacho sin hablar con nadie cada uno de la hora eso es antinatival o sea yo me moriría sin llevar ese tipo de vida porque yo aquí estoy con mi querido todos los días estoy con ellos estoy con ellos todas las tardes donde yo voy mi hijo aquí en mi espalda lo que yo hago mi hijo aquí o sea no hay carritos no hay carritos todo el que me está en la espalda porque no tiene sentido tener un carrito si el dinero que tiene que estar es con su madre pues que obvio es que tiene que estar en la espalda conmigo entonces todo es mucho más natural y al final es que nos pensamos que ay vive en una casa de barro es que vive en una casa de barro pero eso es su realidad ¿sabes? no sé es como mucho más la vida de mí es decir no hemos visto vuelve a la pregunta si los niños notan la diferencia pero si las notan en cosas materiales obviamente ahora que somos mayores pero ninguno se ha dejado ninguno ninguno nos ha o por lo menos no lo ha esterilizado a día de hoy o sea esa persona no le gusta no le gusta sí que es cierto sí que es cierto que yo sé y en el país para la vida de tener pues el caso que estamos escribiendo en el caso de mi solo yo y una tele en África nosotros nos decidimos no tener el teléfono no tener el teléfono pero esas cosas les disputan les disputan el otro día dijo jolín que me faltará la comida del colo sabes que le dicen a mi hijo ah bueno comerse clientes con la comida esta me gusta la comida sabes o sea que aquí a lo mejor hay cosas materiales más guays pero la comida no tiene dicho es normal que se deslumbre con estas cosas pero ellos ellos han empezado a tener ellos en una forma distinta ellos no van a frustrar su existencia porque ahora vamos a al salir ahora en junio cuando acaba el discurso en un sitio o menos ahí está su hogar es donde han vivido lo mejor lo peor lo mejor es su hogar en ese sentido pues siempre hemos venido a España casi el verano y ahí ya he tenido mis hijos de España de la piscina de la vacaciones tal pues hay un batatazo ahora cuando estemos ahí los meses de febrero y tal sino así yo veo que tienen una flexibilidad para estar ahí en precariedad y aquí pasándolo de lujo no veo que su existencia se va a frustrar muchísimo pero eso yo creo y no creo que el punto es porque hay algo que se hace ahí y hay algo un sitio más importante es estar bien estar mal si estás con los sentimientos así con los sentimientos así yo lo último que les he insistido desde que son pequeños es que hay un texto que es importante saber ¿vale? y es que son como un poco la seguridad una pregunta más ¿no? 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 los hijos y porque yo los veo felices y 6 hijos y como dice, no está en el puestazo, pero bueno, somos de bastantes socios en el regional. No sé, pero es una lección increíble. ¡Suscríbete al canal!